¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te partan un pastel, mirabrazos de té Que te prendan, Belita, y te llenen de amor Que eres cumpleaños feliz, que nos deba cumplir Que nos siga muy bien, para que el año desvile Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien!